Hoy en esta parada detrás del autor conoceremos a Jacqueline Riveros, una directora y productora de cine que tiene larga trayectoria en el medio. Bienvenida Jacqueline a Parada One, con gusto poder conversar contigo sobre tu trayectoria. Gracias muy amable por la entrevista y de contarle justamente esta experiencia que nos ha llevado el cine. Jacqueline, ¿a qué edad empezaste a producir películas y qué es lo que más te llamó la atención del mundo cinematográfico? Bueno, yo empecé en el mundo del cine en el 2004, más o menos cuando estaba saliendo de la universidad, 19 años. Y bueno, un poco me involucré en proyectos de cine, más no realicé todavía películas. Estuve con un grupo de amigos quienes realizaban cintas independientes, mediometrajes, cortometrajes, a quienes yo les apoyaba en producción. Jacqueline produjo y dirigió cortometrajes como Frente a la Meta, Hechos y mucho más. En el 2005, ¿qué cintas independientes produjiste? Bueno, estuve con algunos colegas, como está Nilo Inga, de quienes forjamos un equipo de jóvenes entusiastas. De ahí salen varios chicos también que ya independientemente hacen sus trabajos. El caso de Daniel Núñez, que también él no salió con nosotros. Empezamos actuando, agarrando luces, micrófonos. Luego ya asistente de dirección. Poco a poco empezamos a hacer esto y cada uno finalmente ya hace sus propias películas. Pero en el 2005 estuvimos con Sangre y Tradición de Nilo Inga y posteriormente El Tunche, también con Nilo Inga. ¿Qué te parece si vemos unos extractos de estas cintas? ¿Te animaste? ¿Lo vemos? Sí, veamos. Campo cubierto de un manto verde y bordado de hermosos colores. Nuestro pueblo es una maravilla, Liz. Cada animal que emite en estas sierras, hacen de él un ser muy poderoso. Es el Tunche. Recientemente lanzó la película Yaguarguanca que fue grabada en hermosos paisajes naturales, como el Nevado del Guaytapayana y Centros Arqueológicos. Jacqueline, cuéntanos un poquitito más de Yaguarguanca. Sí, Yaguarguanca es una película que se realiza gracias a ganar el premio de estímulos de la DAFO el 2011. Es un proyecto que había empezado con una idea de grupo y luego hicimos un guión y posteriormente esto nos ayudó a presentarnos al concurso, de los cuales al ganar ya nos dan los fondos para poder realizar la película acá en Junín, en el Valle del Mantaro. Yaguarguanca trata de la historia de Roque, que Roque es un joven que en su niñez sufre la pérdida de sus padres por un asesinato. Él migra a la costa del norte y después de muchos años decide regresar a su tierra natal para descubrir el misterio de la muerte de sus papás. ¿Cuánto tiempo te tomó el tema de producción y postproducción de Yaguarguanca? Para crear el proyecto por lo menos dos años y medio hemos estado puliendo el guión y presentarnos al concurso. Para la preproducción habrá sido medio año porque necesitábamos recopilar todo, la logística, personal técnico, hicimos talleres de actuación para escoger a nuestros protagonistas, a nuestros actores. Y luego el rodaje más o menos 22 días, bueno con algunas organizaciones casi un mes hemos rodado la película. Pero la postproducción sí nos tomó bastante tiempo de poder lanzar. Lanzamos el primer corte el 2014 en estreno acá en Huancayo. Sin embargo tuvimos que hacer unos ajustes que nos demandó un buen tiempo porque tenemos en el proyecto escenas fantasiosas y de efectos especiales un poquito complicados. Cosa que el presupuesto no nos aportaba para poder terminar. Creo que sí, para que ustedes no se queden con las ganas les vamos a mostrar un pequeño extracto de lo que fue Yaguarguanca. Debe hundirse en el cuerpo del mal. Jacqueline, ahora queremos conocer un poquito más de ti en el lado personal, por eso te invitamos a participar de nuestro segmento La Gran Pantalla. ¿Te animas? Sí, vamos. Giramos nuestra cinta cinematográfica y la primera pregunta es ¿qué género de película serías y por qué? Bueno, sería el de ficción, igual fantástico como mi película. Porque yo soy bien fantasiosa, creativa, me gusta imaginar, soy bien lúdica también, me gustan los juegos y eso, ¿no? O sea, creo que mi personalidad también. Aparte que hay veces proyecto la seriedad, pero por otro lado también soy bien juguetona, me gusta fantasear, crear cosas, ¿no? Bien dulce, podríamos decirle. Seguimos girando nuestra cinta y la segunda pregunta es ¿qué palabra agregarías al diccionario y qué significaría? Me gustaría la palabra cuyay, que es en quechua, que significa amar o afecto, ¿no? Me gustaría que palabras quechuas que nos identifican vayan al diccionario y sean castigualizadas. Seguimos girando nuestra cinta y la última pregunta y que me llama bastante la atención es ¿alguna anécdota que nos puedas contar? Sí, cuando grabamos Yaguaruanca teníamos escenas en el Huaytapayana con el personaje de Don Nebach. Entonces la movilidad nos dejó hasta cierta parte, pero de ahí teníamos que ir hasta la parte del nevado todo a cargarlo nosotros mismos, ¿no? La parte técnica, los equipos, la comida, todo, llevarlo en hombros y brazos, el equipo electrógeno también en la espalda de uno de los técnicos, ahí muy fuerzudo nos ha podido ayudar. Ya me imagino lo que fue ese recorrido, Jacqueline. Y con esta linda anécdota terminamos nuestro segmento La Gran Pantalla. Jacqueline tiene el anhelo de seguir sacando producciones que tejen en alto la región. Consuman bastante cine peruano, tenemos una gama en documentales, cortometrajes, en ficción que podemos apreciar tanto en plataformas virtuales o en salas alternativas, como mencionaba, que debemos de apoyar. Y para ver la película, por el momento estamos en salas alternativas ya próximamente, tal vez si Dios quiere, en televisión nacional y en plataformas virtuales. Muchísimas gracias, Jacqueline, por la entrevista del día de hoy, qué bonito conocer más de tu trayectoria. Gracias a ustedes y nada, consuman cine nacional y vean ya Guarguanga. Y así terminamos nuestra parada detrás del autor. Contentos de haber conocido más de la talentosa Jacqueline. Nos vemos en nuestra próxima parada.